Para las personas que están interesadas en venir a Disney, lo primero que tienen que hacer es comprar su tiquete tres días antes de venir y lo tienen que hacer por la página directamente. Acá en Disney se encuentra un hotel, si ustedes quieren hospedarse, no me quiero imaginar cuánto cuesta, pero debe ser mucho. Y si ustedes vienen desde París, otra de las maneras sería... En la página hay muchas opciones, lo pueden escoger directamente con transporte o sin transporte. También hay dos parques, pueden comprar un tiquete para un parque o para dos parques. En este momento estamos en camino a Disney. Y ya estamos súper cerca, a unos 20 minutos. Y les enseño un poquitico la autopista de Francia. Por acá tenemos la señal. O sea, ya estamos llegando. Disney nos espera. Me siento ansiosa como una niña. Hemos llegado a nuestro destino final. Y les voy a enseñar desde la distancia. Lo primero que nos recibe es un castillo. Espectacular. Bueno, en la entrada vamos a conseguir una tienda donde podríamos comprar muchas cositas de Disney. Recordemos la viernes. Sonidos muEN Outro. Conocco,رضias y Stanisl... Malos muñeos 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 muñeos. Como estuede filmes, discrim drip, diligently manger... ándobios muñeos 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 muñeos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Estaré pendiente a sus comentarios. Espero algún día puedan venir. Besos y abrazos.